¿Algo interesante por el Badoo o...? Nooo, parece ser que ya... Nunca he avisado. ¿Helicóptero? El huevo asesinó. Si. No te da curiosidad saber dónde... Porque va muy lento. ¿Nos estará controlando? No... Creo que estaba viendo que no nos pase nada, porque... Está llevando gente últimamente de un lado al otro. Pues yo creo que están yendo a algún sitio. Es muy posible, eh. A un sitio detrás de esas montañas. No encuentro nada en el... Pokémon. Voy a ver la papelera. Voy a mirar en el mapa, a ver... Lo único que tengo anotado. ¡Otro joveni! Comida, comida. Eh... Z detrás. El coche. Muy bien. Eres. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno. Pero... No, no. Me está tardando un poco en el mapa El ti, ¿está bien el mapa o qué? El ti Pues nada Espera, por el Tengo un hilo Perfecto Realmente útil un hilo ahora mismo Yo lo que necesito es tela Mucha tela No Me ha hecho una comida Oh mierda Eh, problema Uy, menos mal Si, pues pensaba que le daba a él Me ha dado a otro hilo Si, a mi también ¿Sabes lo que voy a hacer? No podemos cargarlo, creo que si Espérate Ah, justo Estaba revisando la notación que me había pasado Si, si, si Es que claro Te has quedado Un poco en mala zona Te iba a llevar a un sitio mejor La verdad No te preocupes, sigamos Hay demasiado caminante Hay demasiado caminante de vez en cuando Eh, si Y más en esta zona De hecho, yo creo que os aconsejaría Para cruzar Al de la derecha No sé por qué Me da a mi que va a ser más seguro Viendo el túnel Viendo el túnel Relativamente más seguro A ver, a mi desde luego me preocupan más los vivos que los muertos No, los muertos son predecibles Si Le haces el engaño que le decía antes a uno Jajajaja No os preocupéis, no os preocupéis, podéis Mientras me veo Que no me gustan estas botas, no son de mi tipo Más adelante había un desvío Por lo que había estado en el mapa A la derecha A ver, a muy malas Yo es que claro, para hacer Una de las misiones que tengo que hacer Si o si Necesito la bicicleta Si o si, porque está en mitad de la ciudad Más o menos en qué altura Te lo confirmo en un segundo Un so Espérate que haya una monceta aquí Ah no, no es No es en la ciudad como tal Pero es como en una zona boscosa Está como Saliendo del desierto Es un tesoro O algo así Me dijo Es algún alijo Que esconde algún superviviente Posiblemente cosas así Eh, puede ser Pues en cuanto tenga la bicicleta Me acerco rápido Z Bueno, pues el Z me quiere a mi Creo que ya lo has matado Es por si acaso Que no es la primera vez que Apuñalo, reapuñalo y de repente se levanta Bueno, ahora este me quiere a mi ¿Para que coño quiero un cigarro? Si tu no lo quieres me lo das a mi No lo doy loco El primero que hacemos es el túnel El primero que hacemos es el túnel ¿Como os sentís actualmente? Eh, a que te refieres? Pulsaciones Ah, yo en la mierda Pero bueno, yo ya vengo así de serio Si, siempre en la mierda Eso Si, siempre en la mierda Si, siempre en la mierda Eso Si Tu sabes el típico día Que te levantas de la cama Con dolor de espalda Que estas ahí medio en medio No Pues ando así Pero a la izquierda Hay gente por la zona o no Si, hay uno en el otro carrero Donde el venado Vale Hago un bate Pero no se si tiene un arma No, no, no es importante Por ahora Espero que alguien se quede mirando por si acaso Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe No, no se sabe Deja, no se sabe No hay que jure 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 Y yo creo que es que es Baja la gure Aquí no queda nada, ¿eh? ¿Vosotros habéis tenido más suerte? Con suerte, Lilo. ¡Origar! Quedó otra que avanzar. Estoy probando suerte en... No, no queda nada tampoco a mitad de la tasca. ¿Continuamos hacia adelante o...? Sí, continuamos. Vale, estoy detrás tuya, si no me equivoco, Septi. Sí, eso está. Tengo un par de amigos que tienen hambre de cerebro. Vale, me limpio yo una. ¿Dónde está el otro? Creo que se lo ha llevado, el otro. No, no, está aquí. ¡Eh! ¿Munición? Manda munición. Perfecto. ¿De qué calibre? 9mm. Está bien. Está bien munición. ¡Incéis! ¡Incuentro! Andando. Es un enemigo rato. ¡No tenemos el barco! ¡Es eighth dude! ¡Si te veo lo garnetero para tu bravo! Para saber qué necesitan, ¿sabes? ¿Qué coño es un retal de tela? Pues lo que necesitamos Ah, no, el retal de tela, un ventaje... Es un ventaje básico Claro Joder, me van a dar más cigarro y mira que no pongo, coño Que de hecho, si tienes un retal de tela, dámelo porque un poco... Vale, espérate, a ver si encuentro alguno otro que yo creo que también me va a hacer falta uno Perfecto Te encuentras otro por ahí... Si, no te preocupes Coño, me acaban de dar una... Munición de .45 Si, a mí también me han dado Creo que te va un zombie para allá Dos Dos Si, los estoy viendo Tío, se pasan con los cigarros Ahí va otro Pila Pila Estamos más adelante, excepto yo, ¿vale? Mira, tengo otro retal yo Vale, perfecto Fernando Manda una suspensión ¿Alco? ¿Qué pasa? Vale, ¿todo bien por ahí adelante? Sí, algún que otro zeta, pero bien. Vale. Están dos zetas. Bueno, ¿cuántos más? Papel de fotografía. Bueno, han sido como 15 zetas, pero al menos mandó tela. Eh, que por cierto, gracias. ¿Cómo vas por ahí adelante? Aquí hay muchos zombies atrás. Sí, he vuelto. Creo que es la hora feliz. Pero, escúchame. Aquí están aguantando unos cuantos. Bueno, también te digo, viendo lo que suelen tener en los bolsillos, me interesa más matar pezas. No sé. Otro retal tengo. ¿A qué hora suele salir la hora feliz o los zombies? Eh, pues en este momento creo que estamos igual. No lo sé. Por lo que puedo entender, pues los otros zetas de todo el mundo, hacer mucho ruido les llama mucha la atención. Bueno, pues a sprintar todo el mundo, gente. Porque creo que es lo máximo de ruido que podemos hacer, la verdad. ¡Me voy a chupotear! ¡Pues por aquí cerca hay un lago! ¿Cómo no queréis acercaros? Vamos, vea. Uy caballero que por un momento, vaya susto me ha pegado. Si es que yo desde mil gafas, bueno que no tengo las lencias, te he visto en otro lado. Te va otro. Vale chicos, creo que lo que voy a hacer, porque he terminado con la...